Polloca Lo verdadero Chava sufrió un atentado El motivo es un misterio Esa gran darovería Y un carro se le cerró Y aunque metió todo el freno A un carro blanco golpeó Y al ver a aquel hombre armado Algo malo presintió Chava metió la reversa Y a su carro aceleró El hombre del carro blanco Enseguida le apuntó Con una ametralladora A Salvador disparó Informaban por la tele También por la prensa escrita Murió Salvador Ortuño Un dirigente panista Aunque el agresor huyó Ya se le sigue la pista Familiares y amigos Muy preocupados estaban Con nadie tenía problemas Uno al otro comentaban Amigos de otros partidos Por Salvador preguntaban Al carro de Chava Ortuño Siete balas le pegaron Dos le dieron en el pecho Pero a su cuerpo no entraron Solo sacó dos rasguños La vida le respetaron Dios lo acompañó ese día Cuando iba en la carretera Y la verdad que fue un milagro Que Chava no se muriera Le dispararon de frente En aquella balacera Al parabrisas del carro Las balas despedazaron No hay explicación humana Porque a Chava no le entraron Esto solo Dios lo sabe Los doctores explicaron Y la verdad que fue un milagro Un saludo Me gustaría que sea un milagro No hay��elas que se hiciera un milagro